Música Como siempre de Youtube en este video les voy a enseñar el mejor asesorio que les debes poner A tu vehículo tracción trasera, ya sea el roster tracción trasera, slash tracción trasera, bandit o el stamping tracción trasera Mi gente, este es el mejor asesorio que les debes poner ya que con este asesorio Tú no tienes que machar el spare gear con el pin gear porque ya está machado Y solamente lo pones y ya está machado Ojo, estas piezas ya vienen incluidas Con los vehículos de tracción trasera de 2018 en adelante Ya estas partes las tienes incluidas en la caja Pero como el mío es de 2014 así que no traen esto Y después lo puedes comprar aparte El número es el 3790 Vamos a chequear las instrucciones Aquí tenemos ya las instrucciones Y estas piezas solamente funcionan para stock gearing O sea, son los gearing que ya te traen en la caja Ya sea stock gearing o speed gearing que es el opcional que te trae incluido en la caja Yo no me recuerdo cual gearing estoy usando en mi browser No me recuerdo, para mí que es el 25 Como ya va tanto tiempo que le cambié y se lo he dejado Pues yo no me acuerdo cual gearing estoy usando Pero bueno, vamos entonces a aquí están todos los modelos que son compatibles Aquí está el bigfoot Todo, todo que sea tracción trasera funciona Todo que tenga la transmisión manual 272 Así que vamos entonces a buscar mi roster A ver cual gearing estoy utilizando Tenemos mi roster Para mí que este es un 25 Y este es un 83 Así que vamos entonces a buscar El roster BXO 2583 dice la G Y si usas un 2883 es la A Como pueden ver esta es la A y esta es la G Tengo que buscar la G Para mí que este es un 2583 Vamos a comprobarlo a ver Bueno, este es el G No sé si la cámara lo puede apreciar Pero este es el G Este es la, ahí está la letra Lo dice G Y va de esta manera Va así Así que tengo que quitarle el spinning gear Y estos dos tornillos Ok, aquí tenemos el Yo creo que no era necesario quitarle el spinning gear Si, si era necesario Está bien Ok, vamos entonces a colocarle esta parte Ya que tienes que ponerlo por dentro Lo está poniendo por fuera Por dentro Es por aquí adentro Tienes que poner la pieza Que va por aquí Adentro Y entonces Coloca los tornillos Y el pin gear nuevamente Estaba haciéndolo mal Siempre hay que ver bien las instrucciones Antes de montar estas piezas Así que este es el G Vamos entonces a colocarlo De esta manera Como lo dicen las instrucciones Vamos a colocar esta parte Vamos a colocar esta parte aquí Perfecto Aquí como podemos ver Instalamos la parte Vamos entonces a meter el motor Y entonces Voy a ir a laver los tornillos Y colocarlo nuevamente El tornillo De que trae este motor Es muy corto Que ni siquiera puede llegar Entonces tengo que buscar otro tornillo A ver como lo puedo configurar Pude instalar Con otro tornillo Esos tornillos Yo los tenía En otro En un slash De la sección trasera Que yo tenía hace años Y tenía esos tornillos Todavía guardados No pueden estar Están con cremen Así que están todos feos Pero me resolvieron Pude instalarlo No tuve que hacer El machine nada Solamente Instale los tornillos Y el spare gear Ya No tengo que usar más nada Es lo mejor De esta pieza Eso sí Si tú lo vas a utilizar Para Piñones 3176 Que es el que se usa Para llegar a las 70 millas Con una batería 11.1 Esto no te va a funcionar Si Solamente tú utilizas Stock gear Y opcional Puedes utilizar esto Sin ningún problema Y te va a meter Bastantes millas Ya si quieres llegar a 70 millas Pues tienes que quitarle esto Y marcharlo tú mismo Con el G76 Y G31 Pero si tú no vas a utilizar Ese 0 Puedes utilizarlo Con el Con el Voy a enseñarle así Aquí te lo dice Stock gear Speed gear Que es el opcional Para un Rosalegel 28 Para otro vehículo Son diferentes Así que Nada Hasta aquí Le doy este video Y espero que les haya gustado Cualquier tutorial Me lo puedo decir En un comentario Y no sobre suscribirse A mi canal ¡Gracias!